Yo soy de la tierra, yo soy de las estrellas, yo soy de Pachamama y yo vivo en mi corazón. Yo soy de la tierra, yo soy de las estrellas, yo soy de Pachamama y yo vivo en mi corazón. Yo soy de Pachamama y yo vivo en mi corazón. Abuelito, tabaquita, cura, cura. Abuelito, tabaquito, cura mi corazón. Yo soy de la tierra, yo soy de las estrellas, yo soy de Pachamama, y yo vivo en mi corazón. Yo soy de la tierra, yo soy de las estrellas, yo soy de Pachamama, y yo vivo en mi corazón. Son, 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 son. Son, 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 son. Yo soy de la tierra, yo soy de las estrellas, yo soy de Pachamama, y yo vivo en mi corazón. Yo soy de la tierra, yo soy de las estrellas, yo soy de Pachamama, y yo vivo en mi corazón. Son, 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 son. Yo soy de la tierra, yo soy de las estrellas, Yo soy de Pachamama, y yo vivo en mi corazón. Son, son, son. Yo vivo en mi corazón. Son, son, son. Son, son. Son, son, son. No, no, no.